El Área Municipal de Juventud ha organizado un viaje cultural gratuito a Málaga para el próximo martes 27 de diciembre dentro de su programa de actividades de Navidad. La visita incluye un recorrido por el Aula del Mar, el Museo de la Aduana, el Centro para ver el alumbrado navideño y un paseo en barco. El autobús saldrá a las 9 y media de la mañana y volverá a las 7 y media de la tarde. Los interesados ya pueden inscribirse. Creo que es una iniciativa muy llamativa. Espero que la gente, que los jóvenes se apunten, que se animen, decir que son plazas limitadas, por lo que animo a que vengan pronto al Área de Juventud a inscribirse.